Nostro junto a Buneiro. Plante un simiño y lago nos islas sigue crece y florece. Dime 18 de marzo, elección está tuve lugar. Vos votos te ayudan a determinar cuál partido o partido en lo tomarse en el Consejo Insular y lo supervisar trabajo del colegio ejecutivo. Cuos votos te ayudan a decidir el rumbo de Buneiro. De programa aquí, te voy a ganar información importante tocante del proceso de votación. Dime 18 de marzo, para votar de mitad de la noche tengo una buena noche en cualquier urna de voto en el Buneiro. Para votar, voy a tener una carta de voto y una forma de identificación válida junto a vos. Si hay un pasaporte, siendo la, habré buenos. Sin carta de voto y prueba de identificación válida, voy a no por voto. Cada persona con derecho de voto te recibe su carta de voto en la casa. Voy a no recibir una carta de voto, voy a perder el saco, of en la quebra, pide un carta de voto reemplazante más pronto posible por escrito, para más tardar, ya viernes 13 de marzo. Of, personalmente, en la oficina de registro civil, para más tardar, ya marzo 17 de marzo, jesúsor de mardía. Voy a tener una prueba de identificación válida. Si voy a tener derecho de voto y voy a no alcanzar el voto personalmente arriba del día de la elección, voy a hacer otra gente votar en el nombre con una apoderación. Voy a dar una apoderación de dos maneras, por escrito o privado. Si voy a hacer uso de una apoderación por escrito, voy a tener un formulario en el registro civil, llena el saco y entregue para más tardar, ya viernes 13 de marzo de 2015, en el gabinete de Hezaheber. El formulario es el tiempo más firme y es firme de la persona apoderada. Ahora voy a dar una apoderación por escrito, una copia de la identificación no está necesaria. El registro civil te toma contacto con la persona apoderada, para evitar tomar la carta de voto. Una apoderación privada, voy a dar una llena y firme formulario para ir para atrás de la carta de voto. Para depositar la carta de voto, voy a tener una persona que apodera la carta de voto y una copia de la identificación válida. La persona que vota en el nombre, también voy a tener una buena idea y voy a hacer saco solamente en el momento que se deposita su mes votos. Una apoderada tiene que depositar un máximo de dos votos en el nombre de otra gente. Duna una apoderación solamente de acaso con abuelas no por ahí vota. Cumprimento o vendimento de voto para medio de regalo o promesa para donar una apoderación está ilegal y castigable para la ley. También para ir a persona con su voto que se ha comprado. Si un hendero pone presión de voto para donar una apoderación, denunciar es así que mejora en la autoridad. Ahora hay algo no está castigable para la ley. Es mal hecho, sí. Vota vota para un candidato arriba una lista de un partido político. El nombre de todos los candidatos aparecen arriba la lista de cada partido. Número uno, arriba la lista está cabezando de la lista. No se necesita ningún hendero para quien ni para cualquier partido vota. Hendero que está presionado, por ejemplo, debe exigir un portrante de papel de voto en el nombre, está castigable para la ley. Si vota así el tipo mes presionado o amenaza, denunciar es así que en la autoridad la mesura. Para toda información tocante el proceso de votación, lesa folleto que vota recibe en el caso, of download it for the www.reiksdienstcm.com. Riva Charazon, 28 de marzo, vota escueba miembro de nuevo del Consejo Insular de Bonaero. Consejo Insular está consistido en nueve miembro y está el órgano de gobernación local más alto de la gente. Consejo Insular está supervisando la trabajo del colegio ejecutivo. Con buen voto, uno y otros votadores por decidir cuál partido o partido por tomar asiento del Consejo Insular. Así, va a influenciar la toma de decisiones de Bonaero durante los próximos cuatro años. El futuro está en buen momento. Va a votar, participar. Plantable voto, la que crece.